No te perdoraré Por la ropa Por besarte los mamis Si que quede nada por todo en mí Te pierdo os dago todo Y yo No te perdoraré No te perdoraré Si me dejas volver No mudices el olor No te perdoraré Si me vengas loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Y sin que quede nada por dentro de mí Y siendo pero todo Y yo Yo te perdonaré No te perdonaré Si me vengas por dentro A mí se me va